Muy buenos días, estamos en directo una semanita más en Instatectura, los Pritzker, padres de la arquitectura y Mugwo Arts. ¿Qué es esto? Seguimos en marzo, seguimos hablando de mujeres en arquitectura y para ello contaremos hoy con Lucía Pérez Moreno, invitada de nuestra Instatectura de hoy, que nos explicará de primera mano de qué va este proyecto. Ya vemos por aquí que se van incorporando nuestra compañera Lucía, nuestro compañero Darío, ya tenemos a todo el equipo en marcha. Voy dando paso a Darío por aquí. Vamos a ver, Darío, buenos días. Buenos días, Darío. Dime si que te conectas, ¿sí? Hola, Usúa, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues aquí estamos. Decía que tenemos una mesa cargadita. Cuéntanos, Darío. Pritzker, padres de la arquitectura. Hoy venimos a tope con los vídeos estupendos por el Día del Padre, ¿no? Que fue el viernes, hemos reeditado o habéis reeditado un post antiguo con unos pequeños vídeos sobre los cinco maestros de... O cinco, los que seleccionamos. No sé si esta vez lo seleccionamos también por encuesta, como lo de las... Eso es. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Darío? Sí, es que te me has quedado ahí como lo adding. Vale. A ver, volvemos a intentarlo. ¿Ahora me escuchas bien? Perfecto. Venga, te cuento el secreto de este artículo. Te cuento el secreto de lo que ha pasado con los padres de arquitectura. Es un artículo que publicamos hace tiempo, pues un 19 de marzo o X, no me acuerdo del año exactamente, pero que año tras año, y no solo año tras año, sino que mes tras mes es uno de los artículos más vistos del blog de Estepén y Varno. Entonces, bueno, pues siempre vamos mejorando y reeditando ese contenido, ¿no? Por aquello de dar un contenido de mayor calidad y más exhaustivo y más cuidadito, ¿no? Para este año hemos completado los cinco vídeos que teníamos de los cinco padres, como decías, que son Mies, Le Corbeau, Wright, Alto y Cannes, ¿no? Esos serían los cinco padres de arquitectura que, bueno, pues una vez más, por motivo del Día del Padre, lo hemos sacado a la luz y hemos dado esos vídeos a conocer. Me encanta tu pronunciación del francés, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Qué como sí! ¡Ale, ale! ¡Es estupenda! No me hagas hablar, que para el francés, que Fédis Hasse, tuve que andar ahí yo viéndome las... Me las vi, me las vi, vamos a dejarlo así. Fédis Hasse. En fin. Están muy bien, el gusto es que están muy bien los vídeos, son cortitos y para cualquier tipo de público, que es un poco lo que intentamos, ¿no? Eso es. Y nada, que se conozca un poco más de las figuras de la arquitectura contemporánea, arquitectura moderna o como bien se llame. Eso es. Y que, bueno, pues que son los padres, conocemos, pues históricamente conocidos por todos, archiconocidos por todos, pero bueno, pues ahí están y de vez en cuando, pues, viene bien recordarlos para poder tirar del hilo y descubrir las nuevas figuras que están por detrás, ¿no? Segundo tema gordo. Efectivamente. Segundo tema gordo, acertamos en nuestro pronóstico. Y ganó el Prisker, la cartón y basal, que yo creo que es importante ese viraje, porque muchos años, pues todo hay que decirlo, el Prisker ha sido un, o a mí me ha parecido, estas son opiniones personales, demasiado comercial, ¿no? Demasiado a la arquitectura del render o a la arquitectura hipercara, ¿no? Y yo creo que es importante que le den estos premios que son muy visibles para la sociedad, a arquitectos que hacen vivienda, que hacen vivienda social, que hacen rehabilitación de vivienda social. Joder, hoy ponía un tuit de Cain que, claro, estos son unos arquitectos que están luchando contra la administración, contra las normas, contra todo, para facilitar la vida a los inquilinos o a los tal. O sea, que yo creo que es muy importante ese viraje, y nada, ya lo habíamos dicho. Y voy a leer dos parrafitos, ¿vale? Que me vienen muy al caso, ¿vale? Estas son declaraciones de Anne Lacatón, que nunca yo he sabido quién era Lacatón y quién era basal. Ahora lo he descubierto. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar en estos... Ella y basal es él, ¿vale? Mira, la demolición es la solución más fácil, pero es también una pérdida de energía, materiales e historia, y un acto de violencia. La transformación es hacer más y mejor con lo que existe. A mí me viene al caso estupendo con lo mío del pagola y eso, pero... Eso te iba a decir. Es una realidad. Es una realidad. Tú te coges esto ahora y te lo extrapolas ahí a Segoia con el sospagola, ¿no? Y madre mía, dices, oye, que estoy avalado aquí por un premio Pritzker. Te lo han dicho los Pritzker, hombre. Siempre se ha dicho, ¿no? La demolición es la forma más sencilla, ¿no? Y la rehabilitación es la más sesuda, en la que tienes que conseguir, económica y mentalmente, que todo encaje. Entonces, bueno... Bueno, a mí, yo vuelvo a insistir siempre en el proyecto este de Burdeos, de la ampliación de la rehabilitación y ampliación del bloque de vivienda, me parece una pasada. A ese lo pondremos también en el enlace, lo pondremos abajo. Está puesto en el post, todo lo podéis ver en el post este que redactamos con el premio Pritzker, que también pondremos en el enlace, pero este proyecto en particular es que me parece genial, a mi gusto es genial. Y también, no olvidarnos del Arquicafé. Ajá, espera, pero tenías otro texto. Tenías otro textito que me gustaría que leyeses también. Sí, 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 sí. Este es de... Ah, no, que este es. ¿Dónde he metido yo el libro? Tenía el libro por aquí. Bueno, le ponemos la referencia a la frase. Cada vez que abordamos un proyecto lo pensamos como una intervención sobre la trama existente, que tiene una historia real o se hurde desde una ficción. Una superposición con intenciones nuevas, pero sin imponerse jamás al sistema original, con escrúpulos y delicadeza, para que nazca un tercer lugar producto de los dos primeros. A mí me parece precioso una teoría perfecta para la conservación del patrimonio. Del reciclaje, regeneración, reutilización. Exactamente, respetando, ¿no? Todo con respeto como... El respeto. Y, sí, y, Jovar, es que me encantó la frase, la verdad. La verdad es que sí, y siempre hablamos, ¿no? O cuando estamos hablando de patrimonio, cuando hablamos de rehabilitación, de regeneración, de todo esto, mucha gente, pues, está la famosa guerra entre los conservacionistas y los que quieren acabar con todo y decir, oye, punto y final y empezamos con una nueva historia, ¿no? Bueno, pues, esa guerra de, oye, ¿y si dejamos un poquito de lo que fue y nos cuenta un poco de la evolución de lo que hubo, ¿no? Y de lo que aquí pasó, nos cuenta un poco de la historia de lo que aquí pasó. Nosotros somos bastante más de esa forma de ver, que lo nuevo sí, pero si dejamos alguna línea o algo que nos deje tirar del hilo y nos lleve a ese pasado, siempre tiene como más riqueza y nos cuenta, nos transmiten muchas más cosas, ¿no? Los lugares, los ejercicios. Pero es verdad, claro. O sea, lo fácil es coger, bum, va, lo tiro y para arriba. Y ya está. Pero, hombre, hay que darle un poco a la cabeza, hombre. Eso es. Arquicafé, cuéntanos, cuéntanos. Por pensar. Pues mira, un Arquicafé muy entretenido con Sara San Gregorio y Alicia Gutiérrez de Menudas Piezas. En Menudas Piezas también yo no he estado en la entrevista, pero es muy amiga de Estepia Nibarno, es Ana Monbiedro, que damos un saludo desde aquí también. Que van a estar en la Bienal, además, y llevan sus piezas a la Bienal. Sí, 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 una pasada las piezas, la verdad. Además, Sara sale con las piezas de fondo, y está muy guay, y Ali es un encanto también. Y la verdad que yo salí, lo he comentado por Twitter y por ahí, y salí, digo, coño, es que salí dándole vueltas al coco y aprendí un montón en la entrevista. Qué guay, qué guay. Además, bueno, yo he visto el catálogo de las piezas, a ver, estamos hablando de juguetes desobedientes, le llaman ellas, los juguetes desobedientes, el catálogo de juguetes desobedientes. Y son unas piezas, pues eso, para interactuar, con ellas, pequeñitas, grandes, enormes, ¿no? Tenemos distintas escalas y que se van maclando unas con otras. Tienen distintos acabados, juegan con la luz, o sea, tienen... Están pensadas de una forma muy chula, muy libre. La luz mola, claro. Pondremos el enlace al catálogo también. Hacen el domo, pero encima es que están jugando los niños con las luces y con los reflejos y con todo. Y que dan ganas de pedirse unos cuantos kits de esos, de dar para casa. Hay pocos, hombres. Ya te digo. Pues muy bien, y luego teníamos la invitada que traemos hoy, que es, bueno, Lucía, que, pues como decía, Lucía Pérez Moreno. Ella es la investigadora principal del proyecto Mugo Art, o Mugo, que es Mujeres en Arquitectura en la Cultura Arquitectónica Postmoderna Española. Porque dicen, bueno, pues comentan, ¿no?, que en el modernismo español, pues obviamente no hay mucha mujer arquitecta, pero sí que en esta fase, ¿no?, a partir de que ellas contemplan del año 1965 hasta el 2000, bueno, pues se ve que hay movimiento. Mucha mujer en arquitectura que empieza a hacer proyectos interesantes y están desarrollando, bueno, pues toda una investigación con un pedazo de equipo detrás, bueno, para visibilizar la labor, el trabajo de todas ellas, ¿no? Bueno, pues me marcho yo y le das paso a ella. Le damos paso. Y viene lo interesante. Eso es. Bueno, Darío, nos vemos el lunes que viene. Chao. Y voy buscando aquí a Lucía, voy buscando el perfil de Mugo Art, a ver, aquí estás. A ver. A ver, Lucía, si me recibes, que me han dicho antes que teníamos ahí un pequeño problema de conexión. Hola, Lucía, buenos días, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, estoy muy cercano. Me voy a poner el móvil un poco más lejos. Tenemos aquí un par de ganchos, tenemos a Beredes, tenemos a Darío. Decidnos si se escucha bien, si estamos equilibradas. O sí, como pasa muchas veces, yo tengo un chorro de voz así un poco, ¿sabes? A ver si te des hola, pues, demasiado. Nos dais el visto bueno, compañeros, por favor. Nosotras seguimos. Lucía. Sí, sí. Bueno, yo hablo. Yo he escuchado bien, ¿no? En un proyecto Mugo Art, ¿cómo le llamáis? Mugo. ¿Porque en la web? Mugo. Bueno, es que en la web es Mugo, Mugo, Mugo de mujer, Mugo de woman, porque estamos haciendo todo nuestro trabajo en bilingüe para que se conozca afuera también, ¿no? Que es importante. Y lo que pasa es que nuestro nombre en redes sociales, ¿no? En Instagram, etcétera, pues es Mugo Art, Mugo Arquitectura, Arquitectura de Mujeres. Exacto, Mujeres en la Cultura Arquitectónica Postmoderna Española, proyecto coordinado por la Universidad de Zaragoza y apoyado por el FECIP, si no me equivoco. Eso es. Bueno, apoyado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, es un proyecto financiado por el Ministerio y los fondos FEDER de la Unión Europea. Un lujo, un lujo de proyecto y eso es que, bueno, que tiene una buena base detrás, ¿no? Para que instituciones de este calibre, pues, formen parte de ello, ¿no? El extenso currículum que tienes, Lucía, nos abruma. Voy a decir así directamente, doctora arquitecta, profesora titular de composición arquitectónica en la Universidad de Zaragoza, investigadora del Instituto Patrimonio y Humanidades de la propia universidad, premio extraordinario fin de carrera en 2003 en la Universidad de Navarra, premio nacional de estudios universitarios en España. 2004, estudiaste en Helsinki un posgrado, estudiaste en Colombia, en Nueva York, también otro máster. Eso es. Todo esto. Me tengo a media vida estudiando. Bueno, me gusta estudiar. Por eso me dedico a la investigación. Al final, de esa manera de estar toda la vida. Y ahora lideras este pedazo de proyecto con un gran equipo detrás que también es abrumador. También es abrumador, ¿no? Ocho universidades españolas. Eso es. Tres universidades europeas. Eso es. Sí, estamos muchas personas implicadas porque, bueno, empezamos, cuando haces una solicitud de estas características al ministerio para conseguir el apoyo, pues tienes que apostar ya por todas. Así que me regué de un gran equipo y aquí estamos. ¿Cómo surge, Mugo? ¿Cómo surge? Bueno, yo hice mi tesis doctoral sobre la revista Nueva Forma, que es una de las revistas de arte y arquitectura más importantes. Una de las primeras revistas privadas que hubo en España en el tardo franquismo. Entonces, a mí siempre me ha interesado mucho el mundo de los medios, ¿no? De la cultura arquitectónica. El proyecto no es Mujeres en la arquitectura, sino Mujeres en la cultura arquitectónica, que aquí en ese matiz. Entonces, bueno, yo hice mi tesis doctoral, acabé en el 2013 la tesis, la hice con María Teresa Muñoz. Entonces, al estudiar el mundo de las revistas en esa época, pues obviamente todo... O sea, la revista Nueva Forma también se caracteriza porque dio un giro hacia los números monográficos, ¿no? Entonces, empezó siendo una revista mixtelánea y luego ya hizo muchos números monográficos sobre los grandes padres de la arquitectura española. Entonces, ahí tienes números monográficos de Fisac, de Azkurúa... Bueno, entonces yo hice mi tesis doctoral sobre eso, tengo un libro publicado, premiado, nacional e internacionalmente. Ahí está, si quieres lo miras. Y entonces, ahí empecé a ver primeros artículos sobre la mujer de Cora, la mujer no sé qué, ¿no? En dos años 70. Entonces, el tema de también, pues mi directora de tesis fue una mujer, luego yo he tenido varios referentes femeninos, ¿no? Que me han interesado mucho el porqué de la falta de visibilización de su trabajo. Entonces, empecé a interesarme por la arquitectura de los años 70 y 80, siempre ligado al ámbito de la arquitectura española, porque es lo que yo trabajo, yo me he especializado en historiografía de la arquitectura española y es lo que hago. Y entonces, me pareció que la manera de continuar, que el gran vacío sobre lo que se sabía de arquitectura española de los años 70 y 80 estaba en las mujeres. Hay libros, obviamente, de historia, ¿no? De historias globales, etcétera, pero siempre la manera de estructurar y organizar las historias tiene que ver con el estilo, ¿no? Con la modernidad, con siempre el estilo. La idea del lenguaje arquitectónico y del estilo domina el discurso metodológico. Entonces, las mujeres muchas veces no tienen cabida, ¿no? Y muchas veces en las publicaciones periódicas, sobre todo las que son de carácter monográfico, ¿no? La monografía hace mucho daño a las mujeres en esta época, porque las mujeres están igual de una manera muy difusa. Exacto. Hay determinadas metodologías historiográficas que dejan a las mujeres, en determinados momentos, históricos completamente en un segundo plano. Entonces, esto me interesaba mucho y me interesaba analizarlo con mayor profundidad, ¿no? Y entonces estudiar las revistas de arquitectura de esta época y ver cuál había sido la valoración que los medios habían hecho del trabajo de las mujeres. Entonces, bueno, el proyecto tiene muchos ejes de acción diferentes. Ya. Que si quieres te los explico, bueno, que si yo me voy yo. Mira, tú me dices. Sí, yo creo que lo importante es eso, que estáis intentando visibilizar el trabajo en un que parece poco tiempo, poco espacio de tiempo, pero en realidad son 35 años muy importantes, ¿no? A nivel nacional. Han pasado a nivel socioeconómico, han pasado distintas etapas a nivel nacional que han sido de influencia directa en este sentido, ¿no? El cambio de la mujer, ¿no? El salir de la mujer de lo doméstico a lo profesional, ¿no? Eso es un disparado. Claro, sí, sí, sí. O sea, lo interesante... O sea, yo también como al estar... Cuando estaba en Nueva York, por ejemplo, pues te das cuenta de que la manera que se tiene de estructurar la historia de la arquitectura en el ámbito internacional es completamente distinta a la de español, porque la situación política y cultural de España ya es muy distinta. Entonces, aquí no podemos hablar de arquitectura de posguerra. Es un poco todo como extraño, porque claro, la arquitectura de posguerra en el ámbito británico estamos hablando ya de los años 50 con unas políticas democráticas muy diferentes a las políticas españolas, ¿no? Entonces, la particularidad de España con el franquismo que duró hasta el año 75, ¿no? Con la transición y todo lo que eso supone. Y obviamente las mujeres arquitectas son uno de los grupos sociales donde más importancia tiene este momento y este cambio histórico. Entonces, el proyecto también se divide en cuatro franjas cronológicas, ¿no? Tardo-franquismo 65-75, transición 75-82, luego tenemos como las Olimpiadas de Barcelona como un punto de inflexión. Como la primera democracia, ¿no? Le llamáis. Exacto, le llamamos primera democracia y democracia plena, entre comillas. Entonces, bueno, el proyecto en el fondo está dentro de la categoría de generación del conocimiento. Esto es una cosa ya, como digamos, más académica. Pero la idea es asentar las bases, empezar a hacer un trabajo de archivo muy potente para poder luego continuar con este y otros futuros proyectos de investigación porque obviamente yo pretendo continuar en el tiempo. ¿Y por qué? Si no me equivoco, es una franja de tres años de 2017, o de cuatro, de 2017 a 2021, ¿no? No, de 2019 a 2021, pero bueno, tengo intención de alargarlo al 2022, que esto me lo permite el ministerio. Bueno, esto son ya cosas del ministerio, las académicas y tal, pero bueno, porque te tarda mucho tiempo en contestarte. Pero vamos, sí, son cuatro años de proyecto, pero el trabajo de archivo que estamos haciendo... Es impresionante. Es impresionante. El proyecto ha despertado muchísimo interés. Estás hablando de... Es un proyecto académico muy burocrático. Lleva mucho trabajo por detrás. Es como mover un elefante ahí, ¿no? Pues todos los que en algún momento hemos estado vinculados a la universidad sabemos lo que cuesta sacar esos proyectos y esas... Bueno, que un informe llegue a donde tenga que llegar ya es una locura, ¿no? En espacio-tiempo, es como hace un tirabucho. Hablamos de cosas muy académicas y, sin embargo, le habéis dado un enfoque divulgativo brutal al proyecto, ¿no? Estamos hablando de cross-foundings, estamos hablando de mapas interactivos, participación, estamos hablando de congresos, estamos hablando de revistas, estamos hablando de todo el espectro que puede abarcar un proyecto de investigación, pero digamos enfocado, muy enfocado a la divulgación. Sí, o sea, como te decía antes, el proyecto tiene varias patas, ¿no? Por un lado, estamos haciendo artículos académicos, ¿no? Hemos publicado dos colecciones especiales a lo largo de este año, que está todo en la página. Hemos hecho una página web del proyecto para que la gente pueda verla. Luego la diremos, sí, bueno. Es www.unizar.es y ahí tenemos todo lo que hacemos, ¿no? Eso es, la pondremos en una parte más académica. Una parte más académica, que son artículos indexados con JCRs o JR, o estas cosas académicas, ¿no? De influencias de impacto, no sé qué. Vale, muy bien. Pero luego también tenemos partes más de transmisión a la sociedad, que a mí me parece muy importante, porque al final tan importante es una cosa como la otra, ¿no? Sobre todo porque ahora en clase tenemos, o sea, yo en clase tengo muchas más alumnas mujeres que hombres, ¿no? Y cuando les explico cosas de arquitectura española no saben nada de mujeres arquitectas. Bueno, casi no saben ni a nivel internacional, saben las cinco madres que habéis visto. Es que nos pasa, nos pasa a mujeres. Y poco más. Y poco más, ¿no? O sea, realmente referentes femeninos o poner en valo el discurso femenino es muy escaso. Entonces nos parecía que era muy importante hacer algo como rápido, ¿no? Que realmente le diera mayor visibilidad al proyecto y que tuviera una transferencia más directa. Entonces, bueno, pues presenté otra vez con mucha burocracia esto al FECIT para sacar el crowdfunding adelante. Y el tema del mapa, pues nos parecía muy importante, porque a lo largo de todo el trabajo de investigación de las revistas que hemos hecho, pues hemos localizado más de 300 proyectos que nos parece que es importante de alguna manera que estén ahí, ¿no? Y que la gente también más joven y que se pueda utilizar todo este material para la docencia, ¿no? Que haya un punto de referencia donde no puedas tener la excusa. Pues es que yo también, como soy profesora secretaria de mi departamento, organizo cosas en la universidad y tal. Pues que me he escuchado muchas veces esto de no conozco ninguna mujer arquitecta. Pues las mujeres tampoco hay cosas tan importantes. Lo que importa es la calidad y no el género. Estas cosas, ¿no? Que son muy de arquitecto moderno varón, me sacan la tangente, ¿no? Y de fondo, la excusa suele estar en que no hay material. Digo, ¿cómo que no hay material? Tú preguntarías a mí, que yo te digo que no eres de arquitecta. Pero claro, no es que no encuentran. Tú preguntarías a mí, que yo me conozco muchas, ¿no? Entonces, claro, y muchos proyectos muy interesantes, ¿no? Entonces, claro, al final es como casi como una necesidad, ¿no? Necesitas crear algo donde digas, mira, eso no es cierto. O sea, ¿dónde vuelvas a poner la excusa de quiero calidad y no género? Porque no son incompatibles el género y la calidad, en absoluto. En absoluto, exacto. Y ese mapa es abierto a todo el mundo que quiera participar, ¿no? O sea, es vía crowdfunding también. Sí, tenemos abierto. Eso es. Ahora tenemos abierto, quedan 36 días para colaborar en esta iniciativa, ¿no? Que es un proyecto de crowdfunding, es un proyecto de participación ciudadana en ciencia con el objetivo de hacer mecenas en este proyecto a todas las personas que quieran colaborar. Se puede colaborar desde 5 euros y el objetivo es conseguir un poco más de financiación para poder tener contratada más tiempo a las personas que están investigando en el proyecto, que es otro de los grandes problemas de la Academia Española, ¿no? Exacto. Y poder hacer el mapa bien, ¿no? Y cuanto más tiempo tengamos de financiación de recursos humanos, porque esto es algo importante, más enriquecedor y más proyectos podremos visibilizar. Entonces, y también es una manera de llegar a la gente, ¿no? Al final, todo lo que organiza el FECID en torno a la participación ciudadana en ciencia no es tanto la parte económica, porque si has visto la parte económica en el fondo tampoco estamos pidiendo tanto, ¿no? Sí. O sea, es poco, pero sí que tiene una parte de difusión, de divulgación, de visibilizar los proyectos que el Ministerio está apoyando, muy importante. Y al final eso, pues, es casi más importante que la parte económica. Eso te iba a decir, a veces es mucho más importante no estar reconocidos por una gran marca en este caso, es decir, como, o sea, que el propio dinero en sí, ¿no? Es más el reconocimiento, el que la gente diga, ostras, parece que no, pero te asocian con el FECID y dices, pues tienes que ser un proyecto importante para que el FECID esté detrás, ¿no? Sí, a mí, a raíz de esto, pues, he dado, estos últimos meses he dado como 5 o 6 conferencias. Esto, esto, esto quería preguntarte yo, que ha sido un, vamos, un bombazo. O ha sido una locura, ¿no? Un montón de conferencias, luego también en periódicos que se han hecho eco del proyecto. Y al final esto casi es más importante, porque eso hace que, que la gente también conozca que hay desconocimiento del trabajo que hacen las mujeres y no de por sentado que hay igualdad en la profesión, porque no la hay. Sobre todo conforme vas avanzando en los años, o sea, hay mucha más participación femenina en el mundo mediático cuando eres joven que cuando eres un poco mayor, ¿no? Y sobre todo que se sepa, ¿no?, que las historias de la arquitectura española, la presencia del trabajo que han realizado las mujeres es prácticamente inexistente. Y eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Y aquí estáis. Hay que cambiar. El equipazo de Mugo. Pues genial. Hablábamos del mapa interactivo de crowdfunding, que pondremos el enlace, porque me parece, vamos, importantísimo. Como dices, además que somos muy visuales. Nos gusta todo lo que sea mapeable, ¿no? Nos gusta todo así como más claramente. Y esa necesidad de la que hablabas, ¿no? De que cuando generas... Al final es una necesidad, decías, ¿no? Que entre vuestros colegas y tal decías, no, no me pongas esa excusa de que no existen mujeres arquitectas porque las hay. Búscalas, no las encuentro. Bueno, pues no hay excusa. Ya te las pongo yo aquí para que las encuentres. Exacto, eso es. La difusión, la divulgación, toda esta paracernalia de salir en todos los sitios para que la gente, igual menos ortodoxa académicamente hablando, menos rigurosa, menos tal, también sepa que existe ese desconocimiento y que también eche en falta ese material, o sea, conocerlo más. Entonces, generar esa necesidad de la necesidad ya creada nos lleva también a generar un congreso brutal 2021 ¿Para cuándo tenemos este congreso? Pues es un congreso que acabamos de lanzar. Lanzamos la llamada a participación el 8 de marzo, en el Día de la UG. Y es nuevamente otra subvención conseguida por el Ministro de Igualdad, porque yo me paso el día pidiendo subvenciones. Bueno. Pero bueno, es un trabajo, es mi trabajo, es mi trabajo, ¿eh? Y sinónimo de las cosas bien hechas. Que la gente, o sea, que las subvenciones lleguen sinónimo de las cosas bien hechas. O sea, que eso no hay... Sí, sí, esa es una parte fundamental. O sea, la investigación está muy profesionalizada ya cada vez más. Y al final, como académico, uno de tus trabajos muy importantes es conseguir financiación para sacar los proyectos adelante. Porque sin financiación no los puedes sacar. Entonces, bueno, pues hemos conseguido esta financiación, cofinanciación del Ministerio de Igualdad, del INIO, del Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades. Y hemos lanzado este congreso. Es un congreso de carácter, digamos, más transversal. El congreso se llama Mujeres y Arquitecturas, hace una profesión igualitaria. Tiene cinco mesas temáticas. Lo organizamos a través de la plataforma online con la Fundación Arquia, que nos ha apoyado en el congreso desde el principio que le lancé la idea a Sol, pues nos ha apoyado. Entonces, el congreso será virtual y gratuito, con la idea de que haya la máxima participación posible y poner las cosas lo más fáciles posible para que todas las personas que quieran participar en él lo puedan hacer sin ningún problema. Tenemos el formulario en la web del proyecto y hay cinco mesas temáticas. Una son de carácter más académico, más histórico, que se llama Asimetrías Históricas. El objetivo de esta mesa temática es localizar a todas las personas interesadas o que estén investigando sobre obras de mujeres arquitectas en el contexto español, construidas. O bien mujeres españolas que construyen en España o mujeres españolas que han construido en el extranjero o españolas que han construido en España. Esa es un poco la idea. Entonces, esa es la mesa de Asimetrías Históricas. Tenemos otra mesa de prácticas feministas, que está mucho más orientada a la contemporaneidad. Digamos que hay una de carácter histórico, que es la primera. La segunda es más contemporánea. Queremos localizar a arquitectas y arquitectos con prácticas feministas en el ejercicio profesional. Es algo muy importante, porque en muchos congresos de innovación docente, en muchos congresos, etc., a veces las prácticas feministas no están muy visibilizadas. Y yo parto del convencimiento de que el feminismo es lo que realmente está haciendo progresar la profesión. Y necesito localizar y quiero localizar a estas personas que tienen este discurso, porque obviamente el congresos es una manera de conseguir una base para luego hacer más cosas a futuro. Entonces, está una segunda mesa, que es de prácticas feministas. Una tercera mesa es de transversalidad laboral. Me interesa mucho conocer experiencias de mujeres arquitectas que se han educado en la arquitectura, pero que luego han decidido desarrollar su profesión de otro modo. Tengo unas cuantas. Y yo tengo muchas colegas, muchas colegas de mi edad. Voy a hacer 42 años dentro de dos semanas. Tengo muchas colegas que la crisis de 2008 nos ha cambiado la vida. Yo me dediqué al mundo académico. Dije, este es el momento, voy a hacer la tesis doctoral, que es lo que he querido hacer, y me quiero dedicar al mundo académico. Pero tengo otras muchas colegas que han optado por otras maneras de ejercer la profesión, que están muy poco visibilizadas, porque hay esta idea moderna de entender que la arquitectura solamente es construir edificios de Nueva Plata, y eso no es así. Entonces, nos interesa entender cómo la educación en la arquitectura te sirve de base para desarrollarte profesionalmente en muchos ámbitos distintos. Entonces, ahí hemos generado esta mesa de transversalidad laboral, por la que queremos captar personas que nos puedan contar su experiencia y poner de manifiesto lo relevante que es estudiar la arquitectura, no solo para hacer edificios de Nueva Plata, sino para mucho más. La cuarta mesa. Esta mesa promete, promete mucho. Sí, a ver si es verdad. A ver si es verdad. Ojalá recibamos muchas propuestas para poder organizar un debate interesante, realmente interesante. Luego tenemos otra mesa, que es otra sesión, que está todo en la página web del Congreso. O sea, estoy aquí con mi super web. No, pero está muy bien que lo saquemos, sí. Sí, y luego tenemos otra, que es de pedagogías críticas. La web es súper clara, esto también nos lo tenía que decir. O sea, nosotros que nos dedicamos a ti aquí en el mundo web y tal, me encanta. O sea, es súper directa, aparece todo el mensaje clarísimo. Muy bien, muy bien. Me gusta. Hemos tenido el apoyo de Marisa Gallén, que fue premio nacional de diseño en 2019, para organizar toda esta parte. Así que tenemos a toda una profesional apoyándonos en el proyecto. Entonces, la cuarta mesa es de pedagogía. A mí me interesa mucho, porque llevo muchos años yendo a congresos de innovación docente, y veo que realmente de la innovación docente no veo yo mucha innovación en muchos de estos congresos. La innovación está dentro de una manera de hacer, digamos, muy canónica. Entonces, me interesaba generar una mesa de debate de profesores y profesoras que sientan que sus pedagogías están aportando algo más. Críticas, que son críticas, y que realmente están aportando un discurso distinto, y que muchas veces los congresos de innovación docente no permiten, de alguna manera, visilizar con mucha claridad. Quizás se limitan a la tecnología, ¿no? Se limitan igual a avances tecnológicos que se pueden apoyar en una aula. Sí, que muchas veces se centran mucho más en temas de herramientas, y que muchas veces el discurso humano de cómo cambiar el paradigma desde una crítica a la manera de hacer canónica no está tan visibilizado. Entonces, también por una experiencia personal que tuve yo en un congreso donde expliqué unas pedagogías críticas de unas arquitectas australianas que a mí me gustan mucho, con una compañera, con Serafina Amoroso, hicimos una presentación y me di cuenta de que realmente el mensaje que estas arquitectas estaban poniendo en sus prácticas docentes no se entendía, porque el resultado formal al final era muy similar a otro, ¿no? Y muchas veces se centra el discurso en que el resultado formal sea de una manera u otra, y a mí eso me interesa menos. Me interesa más el discurso humano, el discurso crítico que hay detrás de determinadas pedagogías. Así tenemos una cuarta mesa dedicada más a docencia, licencia universitaria ligada con la arquitectura, pero también está abierta a pedagogías de segundo ciclo o de primaria y secundaria, porque hay muchas docentes en primaria y secundaria que son arquitectas de formación. Y quizás están haciendo unas... Hay muchas, muchísimas asociaciones hoy en día. Tienes Ludantia que conoces, toda la asociación de gente que está dedicada al mundo de la educación infantil, ¿no? Que son todo arquitectos y arquitectas que ponen el foco en educar desde edades tempranas, ¿no? Entonces me interesaba mucho eso, ¿no? Ver estos caminos que se están abriendo desde posicionamientos feministas y que son críticos. Y luego la quinta tiene que ver con la imagen, que se llama imagen proyectada y tiene que ver con los estereotipos de género que el mundo cultural genera, produce sobre las mujeres arquitectas. Entonces, bueno, yo creo que es un discurso, un congreso muy transversal porque está abierto académicos, docentes, arquitectos y arquitectas. Luego también me interesa, está abierto también a estudiantes de arquitectura, el objetivo también es porque muchas veces los estudiantes de arquitectura tienen una mirada súper crítica, que muchas veces no tiene mucha potencia y no tiene visibilidad. Entonces también me interesan mucho esas críticas tempranas que vienen de situaciones personales muy potentes. Sí, desde la frescura de lo que están viviendo. O sea, es que es... ¿Y cuándo tenemos previsto de sacar el congreso? ¿Cuándo tiene previsto? La llamada a participación ya está abierta, el formulario son 800 palabras, elegir la mesa temática y poco más, o sea, qué sencillo. Está abierto hasta el 15 de junio y luego ya en verano el comité científico haremos la valoración y organizaremos las mesas y el congreso será el 27, 28 y 29 de octubre. Genial. Apuntadas. Save the date. Así que tenemos... Eso es, a ver si conseguimos participación y generar un debate fresco y más contemporáneo. Me parece que lo vais a petar así, en plan, dicho, como de una manera muy liviana. A ver, a ver. Ojalá, ojalá, ojalá así sea. Creo que va a ser una pasada este congreso. Ojalá luego además, bueno, de aquí seguramente se os ocurren mil historias para sacar todas esas reflexiones a la luz, más allá igual de un libro o de una nota de acta, seguro que sale en otros formatos y otras cosas. Y de aquí nos vamos a la revista que es como el siguiente escalón ya. Excelente, sí, estamos organizando, saldrá ahora probablemente en agosto una llamada a una revista, un call for papers, ¿no? Para una revista con la temática. Por aquí te están dando la enhorabuena, ¿eh? O sea, que la gente no me estaba yo dando cuenta de aquí, pues qué bueno, tal, bueno, yo qué sé, ya. Sí, bueno, es que son como, digamos, como son muchos ejes, ¿no? Tenemos el mapa, que es una cosa muy directa de transferencia a la sociedad, de documentación que estamos generando con el proyecto, tenemos el congreso para intentar llegar no solo académicos, sino también a docentes, arquitectos, arquitectas, estudiantes de la periferia, y luego tenemos una última actividad este 2021, que seguro que cada año viene a hacer más cosas, más académica, más académica, ¿no? Que es una llamada con la revista Zars, que es la revista de arquitectura académica del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, en la que yo trabajo, y vamos a sacar una llamada a artículos directamente asociada con la primera mesa del congreso de asimetrías históricas, Vale. Lo que pasa es que es una llamada internacional, no está centrada únicamente en el caso español, sino que tiene una llamada, lo coedito con una profesora de la Universidad de Denver, de Colorado, que yo estudié allí haciendo una estancia de investigación en 2016, estudiando clase un semestre allí y tal, entonces, bueno, tengo buenas relaciones en esta universidad, y Anne Comara es catedrática de Landscape, entonces el Women in Landscape es un temazo, porque, claro, las mujeres y el ámbito del paisaje en España en esta época ha sido súper importante. Fue una de las líneas, ¿no?, por las que tiró la mujer, ¿no?, en este momento. sobre todo en el ámbito catalán, ¿no?, en el ámbito catalán y en Baleares, ¿no?, con Isabel Benassar, obviamente tenemos a Beth Galia en Cataluña, pero luego con todo el máster de paisaje, ¿no?, y todo lo que generó Rosa Barba a su alrededor, pues tenemos grandes paisajistas, entonces me interesaba colaborar con una persona extranjera más especializada en el tema de mujeres y paisaje, así que pensé en Anne, y este saldrá la llamada participación, pues probablemente a finales de julio o agosto, se entregará hacia noviembre, finales de año, y la idea es publicar pues un número monográfico sobre, que analice de una manera crítica obras de autoría femenina, porque lo que nos interesa mi proyecto de investigación o nuestro proyecto de investigación pone el foco en el análisis de las obras, no nos interesa tanto la parte biográfica de las arquitectas que obviamente como contexto histórico es importante, pero no queremos poner el foco en la biografía, queremos poner el foco en lo que han hecho, entonces el número monográfico tiene este enfoque, es analizar obras, pero obras en el sentido amplio, no obras de una planta, obras, producciones, que pueden ser planes urbanos, pueden ser políticas activas, porque hay muchísimas arquitectas que han trabajado en la administración, vamos, que han impulsado muchísimas políticas en materia de vivienda, en materia de regeneración urbana, formas de hacer, formas de planificar. Y su trabajo no está reconocido como parte de la cultura arquitectónica, porque eso también es cultura arquitectónica, entonces nos interesa entender no tanto la obra, no tanto el edificio, que también, obviamente, pero ampliar el espectro y tener, a ver si podemos tener participación y sacar un número monográfico con 8 o 9 artículos donde se hable de autoría femenina y de prácticas profesionales relevantes. que bueno, que bueno Lucía, pues nos quedamos con eso, con el mapa interactivo, con el crowdfunding, con el congreso y con la revista, no sin antes pasarnos por la web y cotillear todos los apartados que tenéis, ver el equipazo del que formas parte, que 27 personas, no sé si erais unas 27 personas. 24. 24. Más, luego teníais algunos colaboradores investigadores puntuales, ¿no? O sea, me acuerdo que era una barbaridad gente que yo decía, vale, sí. Bueno, porque el ministerio, pues esto son cosas burocráticas, o sea, el ministerio, si tiene alguna experiencia en proyectos de investigación en el ministerio, pues esto también va cambiando con la legislación, porque cada plan de investigación lo organizan de una manera diferente. Este que yo conseguí, pues tienes el equipo de investigación que son personas que se comprometen en una participación mucho más directa, es decir, están dedicando su tiempo, son personas que tienen un contrato estable en la universidad, y están dedicando su tiempo de investigación a tu proyecto de investigación. Ahí estamos 5 y luego tenemos una persona contratada en el proyecto, o sea, que somos 6 personas que están haciendo su tesis doctoral en este proyecto de investigación hasta full time. Y luego tenemos otras 16, 17 personas que son el equipo de trabajo que colaboran en el proyecto haciendo tareas más puntuales. Entonces, bueno, se diferencia esto, esta manera, pero en general, al final, también empezamos menos y la gente se ha ido incorporando, hay gente que se ha ido sumando conforme el proyecto iba avanzando, pues me han ido escribiendo algunas colegas y diciéndome, oye, yo creo que esto tiene que seguir abriéndose. Quiero sumarme. Eso te iba a decir, que sí, la gente puede sumarse, bueno, de momento con el mapa interactivo ya es una bonita forma de sumar, ¿no? Sí, claro, es una forma directa de sumar. Pero si hay alguna investigadora o investigadora que quiere sumarse al proyecto y quiere participar en alguna actividad, pues siempre me puede escribir y, por supuesto, cuantas más personas colaboren, mejor, más cosas podremos hacer. Eso está bien. Claro, más grande, la bola más grande, mayor necesidad y más información y más información para todos. O sea, más conocimiento y más difusión. ¿Qué es de lo que se trata? Sí, luego tengo muchos estudiantes en prácticas que me ha sorprendido. La gran cantidad de estudiantes sí que han mostrado mi interés en... Claro, yo creo que estáis ahí generando también un caldo de cultivo en la uni, ¿no? Estarás tú en tus clases de alguna manera, ese sesgo tiene que estar ahí. Sí, desde luego, o sea, yo tengo varias asignaturas, ¿no? Mis asignaturas, digamos, obligatorias, porque yo dedico a la clase de composición arquitectónica 2, que es historia de la arquitectura del relacimiento al 19. Entonces, claro, ahí no hay presencia femenina. Nada. Sin embargo, pues estoy empezando a meter ya en plan temas, ¿no? Pues leemos a Mary Stolfe o a Roncraft para hablar del 18, a John Stuart, para entender los primeros textos feministas cuando hablamos del 18, de la ilustración, ¿no? Para no solamente quedarnos con el tema de la ilustración francesa, bueno, la ilustración francesa era un poco misógino, ¿sabes? Entonces, bueno, es importante tener todos los puntos de vista y no mantener el discurso canónico de que fue muy importante, sin duda algunas, pero también tiene esos puntos de vista y de hecho el feminismo nace ahí, nace precisamente con la vindicación de las mujeres, de los derechos de las mujeres, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, pues vamos introduciendo y luego tengo algunas asignaturas optativas que creé el año pasado, que estas ya sí son de una asignatura de igualdad, igualdad, diversidad, igualdad, calla, no me acuerdo cómo se llama, es que la doy en inglés, igualdad, inclusión y diversidad. Entonces, ahí sí que es una asignatura ya propiamente de arquitectura y pensamiento feminista. Ahí ya va mucho más directamente relacionado con leer a Simone Buar, a Moni Pitti, a Odrilo, a todas las grandes feministas de la segunda ola y una primera parte más filosófica y luego ya diferentes bloques más ligados con cómo ese pensamiento feminista ha generado cambios en la arquitectura, ¿no? Pues ahí leemos a Jane Jacobs, a Dolores Hayden, leemos a a Hayes Lanzon y, bueno, a varias autoras, todo en inglés, obviamente, también españolas, también leemos a Zeida Mursi, a Inés Sánchez de Maradiaga, a Ella Gutiérrez Mozo, también leemos textos españoles, ¿no?, de las urbanistas, sobre todo en el caso de España, pero también leemos muchas cosas que se han hecho en el medio internacional, ¿no?, sobre la crítica a la domesticidad, bueno, la invisibilidad de las mujeres y la historia, leemos a Willis... todo un abanico que a mí me... a mí lo que me viene a la cabeza es que ahí se está generando un corazón muy potente, ¿no?, en la Universidad de Zaragoza al marco de ti y de tu equipo. Cosa que me alegra, me alegra muchísimo porque sí que he visto, he ido detectando en distintas universidades como pequeñas iniciativas, ¿no? Y sí que es verdad que tenemos a Zeida Mursi de referencia con el colectivo PUNSICS y, ¿no?, en Barcelona siempre y tal, pero es verdad que a nivel académico cosas tan gordas no se estaban viendo. Sí que hay ahí, o sea, en la Universidad... O sea, en Madrid también tenemos detectados algunos grupos interesantes, pero me está dando a mí la sensación de que estáis creando un caldo de cultivo bastante importante, os vamos a seguir de cerca y según estabas hablando se me están ocurriendo mil y una cosas, Lucía, que creo que te vamos a liar para más. Ah, pues estupendo y encantada, ¿no? Y encantada. Bueno, en España sí, al final, el pensamiento feminista en España ha entrado mucho de la mano del urbanismo. Y esto es una característica muy propia de España. O sea, al final tenemos a Zaida, sin duda alguna, ¿no? Zaida con todo lo que ha hecho en Barcelona y con el colectivo que sí y todo lo que ha generado ella, ¿no? Sí, sí, sí. Los lazos, las redes que ella ha generado desde luego son indiscutibles. Brutal, ¿no? Brutal, ¿no? En Madrid tenemos a Inés Sánchez de Maradiaga que también ha generado toda una parte muy importante, ¿no? Pero en la Comunidad Valenciana tenemos a Eva Álvarez, tenemos a Elia Guti-Rez Mozo, o sea, tenemos también a arquitectas que están muy ligadas al ámbito del urbanismo. Sin embargo, lo que es historia de las mujeres es un campo de acción dentro del pensamiento. Hay menos. Y entonces, nuestro proyecto está centrado en esto, en historia de las mujeres. Qué bueno. Pues, Lucía, te seguimos, pues seguimos muy de cerca. Ya os estábamos siguiendo muy de cerca, ¿no? Que no os sorprendáis porque además hay que reconocer también que vuestro perfil de Instagram es súper activo. O sea, hay que estar, hay que estar siguiendo a Muguar y viendo el día a día de lo que ya se van investigando. De todas maneras, vamos a poner todos los enlaces como íbamos hablando, interesantes y sobre todo, os animo, os animo de verdad a que visitéis la web que es súper interesante, súper completa, muy clara y bueno, y como veis, pues no dejan de aparecer proyectos chulos detrás de este proyectazo. Si te parece, Lucía, lo dejamos aquí porque de verdad que estoy dando de vueltas y se me están ocurriendo cosas. Debo de comunicarlas con el equipo pero yo creo que aquí van a salir historias bonitas. Muy bien, pues claro. Enhorabuena a todos, a todas. Gracias a vosotros y a vosotras por visibilizar el proyecto y por apoyarnos aquí. También en darlo a conocer porque al final esto es importante, muy importante. Nosotros podemos sumar con estas semillitas pero o sea, porque estamos todo el día viendo cosas en la red y descubriendo proyectillos o cosas que no habíamos conocido hasta ahora porque recordemos que es un proyecto que lleva desde 2019 que es que no habéis nacido ayer y que encima bebe de un bagaje que viene de muy atrás. Sí, sí, sí. Pues nada, nos está enhorabuena a todo el equipo. Un punto de un día. Pues muchas gracias a vosotros y a vosotras y bueno, y aquí estamos. O sea, que cualquier cosa que queráis ya sabéis. Estaremos en contacto, lo mismo. Cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Muy bien. Bueno, chao. Gracias. 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 Gracias.